Ok, me acaban de traer este iPhone 14 Pro Max, me lo traen junto con un chip de la compañía Tigo, me pide el cliente que así por favor se lo puedo liberar, pero como puedes ver es una versión sellada, o sea no trae ranura para chip. El teléfono es de Estados Unidos, es originalmente de la compañía AT&T y como puedes ver se encuentra con bloqueo de operador. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Definitivamente no se puede liberar de fábrica, así que lo vamos a liberar con nuestro método de liberación que se llama liberación R-SIM. Entonces, comencemos. Ya anteriormente subí un video del mismo método, pero en un iPhone 15 Plus que no es exactamente el mismo proceso, de hecho bastante diferente. Y es por eso que me ha tomado el tiempo de hacer este video para que veas cómo se libera esta versión. Lo primero que tengo que hacer es desarmarlo completamente porque con lo que me voy a quedar trabajando es con la motherboard. Voy a quitar todos los tornillos, todas las placas protectoras, voy a guardar cada flex que no voy a ocupar. Acá estoy exponiendo el flex de la antena 5G y después de eso ya puedo desmontar la motherboard. Únicamente tengo que quitar estos otros flex. Como puedes ver, toda la parte de enfrente de la motherboard es donde van todos los conectores. Y así ya tengo la motherboard que es con lo que voy a trabajar. Esto que te estoy señalando es un protector de plástico que es donde debería venir el lector de SIM. Lo voy a quitar. Si te preguntas qué es lo que viene de adentro, nada. Literalmente es una pieza de plástico sin más. Después le voy a quitar esta pieza que ya está. La voy a regresar al final de todo el proceso porque es muy importante. Y como puedes ver acá ya se entiende mucho más que es donde debería venir el lector de SIM. Voy a tomar todos los componentes que voy a utilizar y te los voy a escribir. Acá tengo el lector de SIM. Acá tengo la bandeja que es especial porque va a ir dentro del teléfono. Y este flex que lo voy a instalar en la parte posterior de la motherboard. Y lo primero que hago es colocar el lector de SIM. Le voy a colocar flux, después estaño para poderlo fijar. Esto por así decirlo vendría siendo como de las partes más fáciles. Después lo que voy a hacer es descubrir estos pads en la parte posterior de la motherboard. Que es donde voy a colocar el flex que te enseñé previamente. Y soldarlo ahí. Después de exponer todos los pads los voy a preparar. Les tengo que colocar flux, estaño. Y una vez todo listo, ahora sí puedo colocar el flex para poderlo soldar. Puedes ver que lo tengo que alinear. Porque tiene que coincidir cada huequito que trae el flex con los pads que yo expuse. Y este flex lo que hace es que una vez instalado el lector de SIM. El iPhone lo pueda reconocer porque no basta únicamente con instalar el lector y ya. Sino que el iPhone tiene que reconocer. O sea prácticamente sería convertirlo de un iPhone eSIM a un iPhone con SIM. Y una vez finalizado se tiene que ver de esta manera. Voy a colocar el protector que traía en la parte de abajo que te dije que tenía que guardar. Y volver a colocar al final. Voy a tomar la RSIM. Voy a colocarlo también con el chiptigo que me traía el cliente. Todo junto lo voy a colocar en la bandeja SIM. Lo voy a colocar dentro de la motherboard. O sea dentro del lector de SIM. Y con la magia de la edición lo voy a armar así. Ahora únicamente espero que encienda. Lo voy a limpiar acá un poco. Voy a acomodar también la cámara para poderte enseñar. Va a encender. Vamos a esperar a que reconozca la RSIM. Le vamos a indicar cuál es la compañía original que sería AT&T. Y después de un momento esperamos a que la reconozca y veamos. Y listo. Como puedes ver ya está levantando la compañía Tigo. Pero vamos a probarlo en llamada. Gracias por llamar a SMART 911. Si conoces el número de extensión presiónalo en el... Y para finalizar para que no queden dudas. Lo voy a probar en mi página web. Y puedes ver que funcionan los datos completamente normal. Así que nada. Si te gustó el video dale like. Seguime para videos similares. Y si tienes alguna duda escríbimela acá. Y si te gustó el video. ¡Gracias!